Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con guías en un minuto, esta vez nos toca Zac, que me lo habéis pedido bastante, la verdad es que me lo lleváis pidiendo bastante, así que nada chicos, vamos a ver qué tal. Así es como se maximizan las habilidades de Zac, se maximiza la E, Day, la W y por último la Q, evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Y se suele jugar con, bueno, se suele, siempre se juega con Flash y Smite, que es un campeón jungla. Estas son las runas más utilizadas en el meta actual con Zac, empezamos con valor, reverberación, fuente de vida, condicionamiento, revitalizar y en secundarias, inspiración, calzado mágico, perspicacia cósmica. En estas chiquititas, reducción de enfriamiento, en estas armadura o resistencia mágica si el equipo enemigo tiene mucho AP y aquí vida, se le suele pillar vida, aún así si el equipo enemigo tiene muchísimo AD o muchísimo AP, pues le pillas resistencia mágica o armadura, pero vamos, así es como se le suelen pillar en el meta actual. Esta es la build que más se utiliza con Zac, se empieza con talismán del cazador, de ahí cien reutilizable, después en el encantamiento mule de cenizas, tabei ninja, armadura de warmog, rostro espiritual, malla de espinas y por último protector pétreo de gárgola. Aún así sí que es verdad que sí que a lo mejor en la partida vamos muy bien y queremos ir un poco más agresivo, podemos pillarnos objetos como el tormento de liandry o el bastón del vacío contra tanques, que va muy bien. En cambio nos podemos pillar sino botas de mercurio, que va muy bien por si el equipo enemigo son mucho APs, en cambio si el equipo es mucho AD pues nos pillamos tabi de ninja. Y de últimas el corazón de hielo por si el equipo enemigo tiene mucho AD. Zac es un campeón débil contra estos campeones, pero Zac es bastante fuerte contra todos estos campeones. Así que nada chicos hasta aquí la guía, espero que hayáis aprendido algo, ya sabéis déjenme en los comentarios qué campeones queréis que siga atrayendo, qué guías de un minuto queréis que siga atrayendo al canal. Deciros también que tengo las redes sociales en la descripción al igual que mi canal de Twitch, os podéis suscribir a él de manera gratuita utilizando Twitch Prime. Y después nada más chicos, es un placer y hasta el siguiente.